Hola chicos, buen comienzo de semana. Vamos a empezar a jugar un juego nuevo con cartas que es el juego de la escalera. Por ahí alguno ya lo conoce porque ya lo ha jugado en casa. Y para el que no les cuento cómo se juega, se reparten entre todos los jugadores 7 cartas para cada uno y el resto además se pone boca abajo en el medio de la ronda. Para jugar hay que formar escaleras de mínimo 3 cartas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, los números que ustedes quieran, no importan esta vez los diferentes palos, sin importar los números. Si con las cartas que tenemos en la mano no podemos formar ninguna escalera, tenemos que levantar una del mazo. Si no sirve nos la quedamos y tiramos otra, o si no nos sirve la volvemos a tirar. Pero siempre es importante que nos queden 7 cartas en la mano. Podemos ir anotando cuando alguien ya tiene las 7 cartas hechas en escalera, corta con una carta boca abajo y las muestra y podemos ir anotando quienes fueron ganando en las diferentes rondas del juego.